Por lo mismo de antes, pero con una distribución, la distribución de antes era discreta, ¿vale? Cuando hay números discretos. Pero se puede hacer una distribución continua. Continua es cuando hay intervalos. Entonces yo puedo medir la pisa de todos los que están aquí. Decir, ¿a cuánto le mide? Entre 0 y 4 centímetros la pisa. Entre 4 y 8. Entre 8 y 12. Entre 12 y 16. De 16 a 20 no lo pongo porque no me decís fantasma, ¿vale? Entonces tú, antes de hacer la FI, yo pongo, a lo menos te das la FI, pero yo calculo la marca de clase. Que es la media de cada intervalo. Entonces la media de 0 a 4, ¿cuánto es? 2. De 4 a 8. De 8 a 12. Y de 12 a 16. 14. La FI es el número de veces que se repite. ¿Cuánto le mide? ¿Cuánto le mide entre 0 y 4? 3. Entre 4 y 8. 4. Entre 8 y 12. Oye, de 12. 2. Y esto es 1. Pues habría 10. Y ya las cuentas, los datos serían igual, pero olvidándote de esto. ¿Vale? Lo mismo. Se hace la media, tú calcula la XI por FI cuadrado, suma la media, resta, no me quede para acá, para allá. Pero es lo mismo. Ahora voy a lo que se interesa. ¿Qué es la media?